¡Hola, estrategas! Vamos a echarle un vistazo a las misiones, mini-leyendas, arenas y contenido nuevo que nos trae Galaxias. Este es el primer gran evento de Teamfight Tactics, y aunque ya lleva un rato activo, queremos asegurarnos de que le saques el mayor provecho posible. Y si aún no lo has probado, aquí te decimos de todo lo que te has estado perdiendo. Yo soy Radio Tormenta, acompáñame a explorar la galaxia. ¿Por qué nos emociona tanto el pase del evento de TFT? En primer lugar habrás notado que tenemos dos versiones del pase, el pase de Galaxias gratuito y el pase de Galaxias Plus. Empecemos por el pase gratuito. Solo por participar en Galaxias podrás obtener arenas mucho más OP, con efectos y diseños novedosos que van mucho más allá de un simple cambio de color. Ahora, si estás buscando la experiencia más completa posible, el pase de Galaxias Plus te dará acceso inmediato a más de 20 niveles de recompensas, y además tendrás un nuevo acompañante para explorar las estrellas. El espíritu del río te transforma en el espíritu del espacio, que nunca te abandonará en tus enfrentamientos interestelares. Y como nos tomamos las mini leyendas muy en serio, si juegas lo suficiente podrás obtener las versiones de 1 y 2 estrellas del top obrero astronauta, que ojo, es una versión disponible por tiempo limitado. También encontrarás nuevos gestos con temática galáctica. El pase de Galaxias Plus tiene recompensas exclusivas como los Cabooms y varios huevos de mini leyenda por desbloquear. Y la cereza del pastel, si llegas hasta el final, tendrás garantizada una mini leyenda legendaria. Sin importar si has decidido desbloquear la mejora del pase, todas tus recompensas se irán registrando en una sola ruta durante todo el evento. De esa manera, una vez que desbloques la mejora del pase, tendrás acceso a todas las recompensas que hayas acumulado hasta ese momento. Recuerda que el pase de Galaxias Plus estará disponible hasta el 9 de junio. Hemos recibido algunas dudas, así que dejemos claro cómo progresar en las misiones. En primer lugar, nos deshicimos del orbe de iluminación y lo reemplazamos por una cantidad fija de XP que obtienes después de cada partida. Como no existe un tope de XP ganado por jugar, siempre vas a progresar en el pase. Un cambio más es que ahora habrá 3 misiones semanales en lugar de 6. Algunas serán más difíciles que otras, pero ánimo, ya verás que valdrá la pena. Cada misión tendrá un valor fijo de 200 XP. Este evento nos trae una línea nueva de compañeros en nuestras aventuras por la galaxia. Conozcan a Abby, Faust Estelar y Pulpy, 3 habitantes del espacio profundo que están llenos de ganas de combatir y dominar las estrellas a tu lado. Hemos recibido tus comentarios sobre el sistema de desbloqueo de huevos de mini leyendas y la complejidad para obtener el que realmente quieres. Así que en galaxias hemos decidido hacer el proceso mucho más sencillo. Algunas variantes específicas de las series anteriores ya están disponibles en la tienda. Podrás comprar esa mini leyenda específica en su versión de una estrella y si ya la tienes, la mejorarás al siguiente nivel. Pondremos más variedades de mini leyendas directo en la tienda en un futuro cercano y estamos explorando formas para que puedas subirlas de nivel. Estén al pendiente. Finalmente, en este evento lanzamos un nuevo conjunto de arenas cósmicas para que puedas vivir la experiencia completa de la estrella oscura. La idea de estas arenas es hacer tus partidas mucho más divertidas, dándole toques particulares de cada evento. Y en este caso, librarás tus batallas en asteroides desolados, estrellas inestables o los restos de un planeta devorado por un poder oscuro. Viaja a estas arenas por 1.380 RP cada una o hazte de la colección completa por 2.900 RP. Con la versión móvil de TFT, seguro ya te viste rankeando desde la comodidad de tu cama, tu sala o cualquier lugar. Bueno, entonces hay un par de cosas que tienes que saber. Podrás jugar en cualquiera de las plataformas disponibles con tu misma cuenta y tu progreso será compartido. Eso quiere decir que cualquier arena o mini leyenda que desbloquece en tu PC también estará disponible en la versión móvil. Atención, no encontrarás la tienda completa en la versión móvil aún, pero en cambio el pase de Galaxias Plus sí podrás desbloquearlo desde la versión portátil. Revisa todos los detalles en la descripción del video y comienza a disfrutar TFT en donde quiera que estés. Si sentías que no hay suficiente motivo para esforzarte en tus clasificatorias, es porque aún no conoces a las mini leyendas emblemáticas. Estas mini leyendas serán otorgadas exclusivamente a los jugadores que lleguen a grado oro o superior durante la temporada. Entregaremos una para Ascenso de los Elementos y otra de forma retroactiva para la temporada clasificatoria original de TFT. ¿Y cuándo los recibirás? Mantente al pendiente, pues te contaremos todos los detalles en cuanto estemos próximos a completar el diseño de estas recompensas. Espero que disfrutes todo lo que Galaxias trae para ti. Disfruta de la victoria con los nuevos Kabooms o únete a las mini leyendas con sus bailes espaciales. Seguimos trabajando para hacer de tus partidas de Teamfight Tactics algo memorable y especial, así que mantente al tanto pues se viene un futuro emocionante. Yo soy Rayo Tormenta y nos vemos en la Convergencia.